Música En la ciudad de Santiago de Chile concluyó la tercera reunión del Consejo Interministerial Binacional Ecuador-Chile, que fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, y su homólogo chileno Alfredo Moreno, dejando como resultado la firma de cuatro acuerdos de cooperación en varios ámbitos. Ya es el tercer encuentro, la tercera reunión del Gabinete Interministerial que hacemos, la hemos hecho en los distintos, alternadamente en Ecuador y en Chile, y cada vez nos damos cuenta, como tú lo has señalado, que hay más puntos de encuentro, más elementos de conexión entre nuestros países. Fortalezas chilenas, fortalezas ecuatorianas que las ponemos al servicio de nuestros hermanos, que ustedes las ponen al servicio de nosotros, gracias por el apoyo en los temas de la colaboración, en temas de defensa, de justicia, de policía, en temas forestales. El Ecuador tiene también elementos importantes que ofrecer en nuestra experiencia en salud intercultural, en el desarrollo del trabajo también en la cultura, con diferentes grupos sociales que lo hacemos en nuestro país. La invitación a trabajar con nosotros los temas mineros y los temas petroleros, como decían los ministros en la reunión que teníamos en NAP, tiene una experiencia muy bien ganada y bien lograda, con muy buenos resultados en Ecuador, que hace que produzca allá más petróleo del que produce acá. La interconexión eléctrica que es importantísima para el futuro energético y para la complementariedad entre nuestros países, el Ecuador ha avanzado en esto de manera muy significativa, en pocos años el Ecuador pasará de tener el 45% de energía hidroeléctrica a tener más del 90% de origen hidroeléctrico de su energía y vamos a tener altas capacidades para exportar y a través de la interconexión andina que llega hasta Chile, ofrecer especialmente, como tú decías Alfredo, en la parte norte de su territorio, que por razones estrictamente naturales ustedes tendrán dificultades y tendrán algún déficit de energía y de electricidad, pues los países hermanos que tendremos superar y podemos ofrecerlas tanto nosotros como Colombia. De tal manera que avanzamos mucho, avanzamos en temas de defensa, fortaleciendo el trabajo que también lo hacemos juntos en UNASUR, y algo que nos demandaban los ministros de Agricultura. Así como hemos tenido excelentes resultados en el trabajo multilateral de UNASUR en temas de defensa, tenemos que tenerlo también en temas productivos, porque tenemos mucho que enseñarnos mutuamente. Ustedes, uno de los principales, más importantes, el más importante exportador de frutas en el mundo, el Ecuador también en las áreas correspondientes, bananos, rosas, camarones, cacao fino de aroma, tenemos tanta experiencia ganada, lograda a nivel internacional, que tenemos que ponerla al servicio de nosotros mismos, porque incluso en algunos temas no tenemos razones de competir, sino de apoyarnos y de complementarnos. Y gracias a Chile por ofrecernos dos de sus oficinas comerciales en el mundo para que nosotros a través de ustedes también tengamos oportunidad de ofrecer nuestros productos. Esto es integración, la integración es complementariedad. Entre los empresarios privados, competir, ellos competirán, y está bien que lo hagan, así también desarrollarán capacidades mayores, pero entre los estados lo que tenemos que hacer es ofrecer un ámbito adecuado, un paraguas adecuado para que mejoren las condiciones de vida de nuestros pueblos y lo hacemos, en este caso, complementando nuestras capacidades institucionales. Dicha reunión contó con la participación de varios ministros, viceministros y subsecretarios de ambos países sudamericanos. Ecuador y Chile comparten espacios comunes de integración y desarrollo como UNASUR y CELAC y en otros niveles como MERCOSUR y CAN.